La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la Palabra de Dios. Ok, tenemos un versículo por ahí de la Palabra del Señor y quisiéramos ir al Libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Libro de Filipenses 4, 6 y 7. Amén. Si lo tiene me avisa, gloria a Dios. Mire que dice ahí todos juntos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso te damos gracias, te pido que bendiga Señor nuestras vidas, el mensaje, la Palabra trae bendición, la Palabra trae restauración, la Palabra trae Señor refrigerio. Te pido que tú Señor nos des una Palabra y que quites toda perturbación espiritual y mental en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Estoy muy contento de poder predicar este mensaje que aquí nadie va a decir que no lo necesita. Yo estoy 100% seguro que todos los que estamos en este lugar, todos necesitamos este mensaje. Y bueno ahí tiene su copia, no soy muy dado a ir detrás de cada letra ahí, pero tengo la idea y es lo que le escribí ahí, es lo que es parte de lo que voy a estar hablando para que después usted lo medite en su casa. Mire déjeme decirle hermanos que si usted no ora, Dios no lo va a condenar por no orar. Realmente si nosotros no oramos vamos a sufrir nosotros mismos, verdad, porque cuando uno no ora entonces uno batalla con todos los problemas. Cuando uno no ora uno se estresa, uno no haya la puerta, uno se vuelve hasta más agresivo, más nervioso, más depresivo porque no estamos orando. Entonces si no ora Dios no te va a condenar, pero tú mismo te vas a hacer daño por no orar y todos debemos de orar por eso convierta sus problemas en oraciones. Ahora hay muchas cosas que no se van a resolver ni con consejos, ni que hablando con el pastor en la oficina. Hay muchas cosas que no se le van a resolver en su vida a menos que oremos. La oración hace cosas fenomenales, la oración hace cosas increíbles, lo que el hombre no le puede dar, lo que la persona no le puede aconsejar, Dios se lo puede aconsejar en la oración. Por eso es muy importante que usted se dé cuenta, ¿quién no se ha estresado? ¿Quién hermanos no ha pasado por momentos difíciles? Mire nos hemos estresado y algunos hasta nos hemos enfermado de tanto estrés. Ese es el precio que se paga por no poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Aquí la palabra del Señor nos dice claramente por nada te preocupes. Y cuando dice por nada, a ver búsquele, ah hermano pero es que mi matrimonio se está destruyendo, es que mis hijos, usted diga por nada. ¿Mi matrimonio tiene problemas? Por nada te preocupes. ¿Tengo problemas de salud? Por nada te preocupes. ¿Tengo problemas en mi trabajo? Como con dudas lo dice, como que dice si estuvieras en mi lugar hermano, si estuvieras en mis zapatos no dirías eso. Pero la Biblia nos dice por nada y cuando dice por nada es por nada. Mire yo le voy a dar otra clave aquí porque este versículo lo vamos a escudriñar un poquito más. Por nada, por nada y por nada se preocupe. No, usted no me venga a decir pastores que tengo esto, yo le voy a decir lo que dijo la palabra del Señor. Por nada te preocupes, por nada te preocupes. Mire hermanos, yo no sé cuánto usted piensa que pesa este bote de agua. ¿Cuánto más o menos pesará? ¿Cuántas onzas? 12 onzas, 20 onzas, 11 onzas. Realmente lo importante no es cuánto pesa este bote de agua, sino que lo importante es cuánto tiempo lo tienes aquí. Si yo tengo este bote de agua por un minuto, por cinco minutos, no pesa mucho. Luego lo pongo acá y no está tan pesado. Pero si yo retengo este botecito de agua una hora así, ya me voy a cansar un poco. Ahora si yo lo retengo 24 horas, me voy a entumir, se me va a enfermar la mano porque 24 horas aquí. Entonces no es tanto lo que pese, sino cuánto tiempo lo tengas en tus manos. Y así son los problemas iglesia. Los problemas no es tan grande tu problema, no es tan pesado tu problema. Es el tiempo que detienes tu problema que lo traes ahí. Ese problema, aunque sea pequeño, si lo tienes mucho tiempo, te va a enfermar. Te vas a desesperar. Vas a terminar afligido. ¿Por qué? Porque aunque tu problema no es grande, pero ya lo tienes por días. Algunos hasta por meses traen ese problema. Y ya se les mira la cara estresada, se les mira hasta en el paso, andan estresados, vayan a la puerta. ¿Sabe por qué? Porque no es tanto el peso del problema, sino el tiempo que lo tienes ahí ese problema. Por eso la palabra del Señor nos dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él. ¿Cuántas? Todas vuestras ansiedades sobre Él. Y por nada, diga por nada, por nada estéis preocupados. Yo necesito este mensaje. Mire hermanos, este mensaje yo lo necesito recordar todos los días. Todos los días. Que no se nos olvide, convierta sus peticiones en oraciones, convierta sus peticiones. Porque todos los días nos sorprenden los problemas, hermanos. Entonces necesitamos todos los días estar recordando estos temas, hermanos. No tiene que vivir siempre preocupado por todas las cosas. No necesitamos conocer todos los misterios de Dios para poder estar tranquilo. Lo que Dios le revele ahora está bien. Y si todavía hay algo que no le revela, no te preocupes. Entrégale todo eso al Señor. Porque hay gente que quiere saber todo y si no se estresa. Es como la mujer que limpia la casa y quiere verla intacta, hermanos. Si no se estresa, anda por ahí detrás de una mosca queriéndola quitar, hermanos. Y que todo, y está bien que lo haga, hermanos. Porque hay algotas que se van al otro lado. Usted va a visitar su casa y parece que vamos por la primera. Hay colchones tirados, bolsas de basura, hermano. Gente indigente por todos lados. Hermano, uno pasa por ahí y hasta se deprime por esa calle, hermanos. Entonces yo creo que debemos de tener la casa limpia. Pero no a tal modo que estemos, que ni podemos dormir, hermano. Mire, las cosas, hermano, que no pueda resolver hoy, mañana la resolveré. Usted no quiera todas las respuestas así, rápidamente, que todo se arregle como por arte de magia. Usted tranquilo, entréguele todas sus cargas al Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor Jesucristo. La ansiedad, hermanos, y la depresión y el estrés van aumentando cada día, cada día. Hermano, con todo lo que está pasando en este mundo. Guerra, rumores de guerras, matrimonios, divorciados, hijos rebeldes, cárceles llenas, pandilleros. Hermano, a veces tenemos como razón en deprimirnos, hermano. Porque decimos, ¿por qué todas estas cosas pasan, hermano? Y el mundo, dice la Biblia, que va a ir de mal en peor, de mal en peor las cosas. Pero nosotros debemos de acostumbrarnos, iglesia, a poder depender de Dios a través de la oración, hermanos. Porque mucha gente, hermanos, tiene problemas y busca, hermanos, grupos de consolación. Busca grupos por ahí, hermanos, y psíquicos. Y busca quien le lea la palma de la mano porque ya no sabe ni qué hacer. Busca quien le adivine la suerte, hermanos, aleluya. Y están buscando y realmente están buscando en lugares equivocados porque ahí no hay ninguna solución. Puede haber una solución momentánea, hermanos. Pero déjeme decirle que otra vez el problema está ahí, hermano. ¿Por qué? Porque no se han acercado al príncipe de paz, al único Dios que nos puede dar paz en medio de la tormenta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces hay muchas razones, pero también, sin embargo, uno de los muchos beneficios de la vida cristiana, hermano, es poder disfrutar de la paz de Dios en medio de la tormenta. Ese es el beneficio de la vida cristiana, hermanos. La gente, hermanos, corre de un lado para otro. No haya, hermanos, descanso. No haya dónde poner todas sus aflicciones, sus problemas. Pero el Hijo de Dios tiene un lugar donde viene y descansa y todos los días se puede renovar. Como dice la palabra del Señor. Las bendiciones son nuevas cada mañana. Ayer tenía problemas, ya se los di al Señor. No se me han resuelto todo, pero yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el que me oyere habitará seguro y habitará tranquilo y no tendrá temor de nada. Gloria a Cristo. Yo no sé si lo describen a usted estas palabras, hermanos, aleluya. Yo no sé si usted ha aprendido a depositar todas sus ansiedades, todos sus problemas, todo lo que el diablo venga y le tire. Acostúmbrese a vivir una vida más tranquila, hermano, porque esto no se va a arreglar. Las cosas van de mal en peor. Se aplaca una enfermedad, resulta otra y ahí vamos. Por eso necesitamos, hermano, convertir nuestros problemas en oraciones. Y la paz de Dios vendrá sobre nosotros. ¿Cuántos creen que necesitamos tener más paz? ¿Verdad? Necesitamos dejarle todo en las manos del Señor, vivir reposados, vivir tranquilos. El estrés te enferma, el estrés te hace tomar caminos torcidos, te hace pensar mal, te quita el sueño. El estrés, hermanos, no es recomendable, hermano. Quizás tienes por un momento el problema y bueno, si lo tienes un minuto, cinco minutos, no te daña mucho. Pero si lo dejas por todo el tiempo, por eso, hermano, yo no sé cómo le hace a la gente que no le gusta orar. ¿Qué hace? A veces los envidio. En ese buen sentido de que será pues que tienen tan grande la presencia de Dios que no necesitan ni siquiera orar, digo yo. ¿Será que yo soy el más estresado aquí, Dios mío? Porque yo tengo que estar orando, hermano, para darle mis cargas al Señor. O ya se acostumbró, hermanos, a lo mejor a vivir todo cargado, todo estresado. Piensa que esa es la vida de todos. Como oye hablar del estrés ahí en el vecindario, entre los parientes, entre los compañeros de trabajo. Todos están estresados, hasta el niño han destresado. Y ya pensamos que eso es normal, pero eso no es normal, hermanos. Este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos, disfrutaremos en Él. Voy a darle mis ansiedades, ya sean problemas grandes, ya sean problemas pequeños. Quiero dárselos al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces dice ahí en el punto 2, no te preocupes por nada. Cuando el apóstol escribió esta carta a los filipenses, Dios le dio dos valiosas claves para disfrutar de la paz de Cristo. Y sobre estas claves es que estamos hablando. No te preocupes por nada, pero luego no se queda ahí. Hay otra clave. Dice la Biblia, sean conocidas vuestras peticiones. Entonces, si dice no te preocupes por nada, no se quede en un imbo. Ni preocupado, ni orado. No, no. Ahí no está la frase completa, porque ahí hay solamente una coma como para respirar. No te preocupes por nada y no hay un punto. No, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu y la paz de Dios, dice la Biblia. Entonces, no solamente es no preocuparnos por nada. ¿Qué más hay ahí? Ser conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Si usted es una persona que no se ha acostumbrado a orar, usted siempre hay problemas. Siempre, apenas se le acaba un problema ya llega otro. Apenas, hermanos, está siempre lleno de estrés. Usted tiene que invertir su forma de pensar. Cambie sus problemas en oraciones. Y una vez que usted le da al Señor en oración sus problemas, manténgase tranquilo. Porque Dios también quiere que usted le demuestre que tiene fe. Porque ¿cuál es la fe? Cuando usted le muestra al Señor, le habla, le da un problema y lo deja ese problema. Eso significa tener fe en Dios, gloria a Dios. Entonces, venimos aquí a la casa de Dios porque aquí es donde recibimos fe. Aquí es donde recibimos esperanza. Yo no sé cómo usted haya venido, pero Dios no quiere que usted se vaya como entró. Y este mensaje no es solamente para los que van empezando, para las visitas. Todos estamos en este asunto. Todos, hermanos, somos atacados con los problemas, con el estrés. Pero hay un versículo muy bonito que está ahí, que tenemos ahí escrito. Mateo capítulo 6, versículo 25. Gloria a Dios. Y vamos, ¿qué nos dice el Señor? Aparte allá que ya nos avisó que no nos afligamos por nada. Pues acá tenemos otra porción muy hermosa. En el verso 25 nos dice, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, ¿qué dice? No os afanéis, es la preocupación, el estrés. Por tanto no te preocupes por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No está diciéndole el Señor, ¿por qué te preocupas? Por lo que comes, por lo que vistes. ¿Acaso yo no tengo poder para darte la vida? ¿Qué es más, qué es más poderoso? Que te dé vida o que te dé un, una despensa cada semana. Y si te doy la vida, si tengo poder para sostenerte, para poder sostener tu corazón, Para sostenerte sano, ¿cómo no voy a tener poder para sostenerte también en otras cosas? Ninguno puede, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, Que habéis de comer, que habéis de beber y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad y luego nos dicen las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros más que ellas. Las aves del cielo no tienen casa, no tienen una cuenta del banco, no tienen nada, No tienen un techo para vivir, sin embargo dice la palabra del Señor Estas avesías que tienen, no tienen ningún precio algunas hermanos ¿Acaso Dios no sostiene a los animalitos ahí? ¿Acaso tú vales menos que un animal de estos? ¿Menos que un pájaro? Y si Dios sostiene los pajarillos hermanos Pero saben que los pajarillos hacen una cosa, ellos saben alabar a Dios Usted mire un pájaro cuando va a cantar ¿Qué hace el pájaro cuando va a cantar? Levanta su pijito y suelta la alabanza, amén Hasta los burros Usted nunca va a ver un burro cantando así agachado Usted mire los caballos, mire los burros Y mire cada vez antes de soltar el rebundido Levanta su boca hacia el cielo Ellos saben alabar a Dios Ellos saben hermanos dale la alabanza al Señor Yo no sé pero dice la palabra del Señor Que las aves le alaban, los mares le alaban Dice la Biblia todo lo que respire debe de alabar el nombre del Señor Y si nosotros hacemos lo correcto le alabamos, le glorificamos Dice la Biblia entonces por nada te afanes, por nada te preocupes Que nadie, que nada te haga perder los estribos iglesia Oh dice la Biblia porque los mundanos buscan todas estas cosas Y ellos tienen razón en preocuparse Pues no tienen un Dios como el de nosotros hermano Pero nosotros le dejamos todas nuestras cargas al Señor Y no tenemos que preocuparnos como los vecinos, como el mundano Porque nuestro Dios sabe cuidar de las aves Sabe de cuidar de los mares Sabe de cuidar de sus hijos hermano Hasta los pelos de nuestra cabeza Dice la Biblia están contados Amén Y quien de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo Bueno las hermanas si le añaden con esos taconzones verdad Pero cuando se los quitan otra vez en el mismo tamaño Y por el vestido porque os preocupas Considerad los lirios del campo Como crecen, como no trabajan, no hilan Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria Vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno Dios la viste así ahora dice No hará mucho más con vosotros hombres de poca fe Aquí le está hablando Dios a alguien en este momento Hombre de poca fe dice el Señor Mira los lirios hermano que nacen en la mañana y en la tarde están marchitos Y Dios los viste con tanta belleza Con tanta hermosura hermanos Aleluya Los lirios hermano que están abandonados por allá Pero tú vas hermanos en el campo Y dices pero que flores Y el Señor dice si yo la he visto así Como puede ser posible si tú vales más que un lirio Más que un clavel Más que una flor hermano Porque hombres de poca fe en el nombre del Señor Jesucristo Tú tienes que darte cuenta que Dios no es un mito Que Dios no es solamente está plasmado el nombre de Dios Como una historia Él es real Él es compasivo Él está en medio de nosotros La Biblia dice donde hay dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo Y yo sé que Dios está aquí hablando a mi vida Hablando a tu vida hombre de poca fe Mujer de poca fe ¿Acaso te ha hecho falta algo este año? ¿Acaso Dios no ha suplido toda tu canasta? Todas tus necesidades ¿Acaso te ha hecho falta para la renta? ¿Y por el día de mañana? ¿Por qué te preocupa? ¿Acaso Dios se ha muerto? La mujer de Martín Lutero Les decía el viernes Un día se vistió de luto Dice que llegó A su casa Y venía vestida de luto Con una Con un rebozo de luto Nada más le miraba la cara Y Martín Lutero dijo ¿Quién se murió? ¿Por qué vienes de luto? Es que se murió Dios ¿Cómo que se murió Dios? Si Dios es inmortal Se murió Dios Martincito ¿Pero por qué? Explícame Es que Tal parece que Dios se murió Porque tienes problemas Y ahí te has metido Estás marchito Estás renegando No hayas que hacer Con tus problemas Entonces tuve que vestirme de luto Para decirte que Dios se murió Y tienes razón Si Dios se te murió Pero nuestro Dios vive Algunos de ustedes Deberían de venir de luto Aquí a la iglesia Pero Dios no se ha muerto Él está todavía vivo Gloria a Cristo Jesús Y está aquí Para quitarte Tu manto de luto Tu manto de tristeza Y darte perfume De alegría Como dice la palabra Del Señor Él cambia Tu lamento En baile Él cambia Tu amargura En dulzura Hermanos Entonces Dios No se ha muerto Dile a que está a su lado No se murió Él Aparentemente Lo llevaron Pero Él resucitó Al tercer día Con poder Y con gloria Y Él dijo Porque yo vivo Vosotros también viviréis Y así como Él resucitó Tú también tienes Un Dios resucitado Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree Aunque esté muerto Vivirá Yo no sé Como te sientas Quizás te sientes muerto Te sientes apagado Pero al que esté muerto Vivirá en este momento Oh huesos secos Levántense Huesos secos Hay vida en el nombre Hay un soplo Del Espíritu Santo Cuando el Señor Le dijo a Ezequiel Crees que estos huesos Puedan vivir Y Ezequiel dijo Señor es imposible Pero el Señor Le dijo a Ezequiel Profetízale la palabra Y cuando empezó a profetizar Hubo un movimiento Hubo un Espíritu Que los tomó Y levantó los huesos secos Hoy Dios me ha dicho Profetízale a los huesos secos Este domingo Porque hay algunos Que parece que Dios se murió Hay algunos que vienen muertos Hay algunos que ya no tienen esperanza Pero sigue profetizando Sigue huesos secos Despierten Huesos secos Huesos secos Hay vida Lázaro No te hagas el muerto Definitivamente Lázaro no estaba muerto Lázaro estaba vivo Oyó la voz Del que dijo Yo soy la resurrección Y la vida Y tu Dios no se ha muerto Iglesia Tu Dios está vivo Oh Dios está en este lugar Podemos sentir una unción Que se está moviendo En esta casa Oh Dios está en este lugar Iglesia Muévete en el nombre Del Señor Jesucristo Sacúdete No te hagas el muerto Porque definitivamente No estás muerto Él es el Dios Que habla las tumbas Él es el Dios Que abre los sepulcros Él es el Dios Que levanta un ejército De huesos secos Y lo hace un ejército Poderoso Dale un aplauso al Rey Al que vive en reina Para siempre Al que vive en reina Oh Dios Aleluya 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 Oh gloria Gloria Oh gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Convierte tus preocupaciones En oraciones Órale al Señor Reprende ese espíritu De luto Ese espíritu De tristeza Repréndelo En el nombre Del Señor Jesucristo Hay un poder Moviéndose sobre tu vida El diablo Quiere que salgas Marchito El diablo Quiere que salgas Aleluya Desanimado Pero Dios Quiere darte vida En este momento Tú ya has hecho Tu mejor parte Has venido A la casa del Señor Y nadie puede salir Como entró Dios te va a sanar Dios te va a liberar Dios te va a dar Vida en el nombre Del Señor Aleluya Hay poder El Señor dice Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Porque no tienen a Dios Pero vuestro Padre Celestial sabe Que tenéis necesidad De ellas No te preocupes Mientras que todos Corren Mientras que todos Se desesperan Mientras ¿De dónde vienes? Del terapeuta ¿De dónde vienes? Ahí en la esquina Doña Juana Me tiró las cartas Corren de un lado Corren para otro Que se ponen agujas Que se van a las montañas A una concentración Porque quieren concentrarte Con el poder superior Pero no conocen a Cristo Pero cuando tú tienes No necesitas irte A una montaña Ahí donde estás Dice la palabra Del Señor Ahí en En lo escondido De tu recámara Ahí está el Señor Él te escucha Porque somos sus hijos Si o no Si Dios escucha También a los pecadores Cuando se arrepienten ¿Cómo no va a escuchar A sus hijos A su iglesia Que ha sido lavada Con su sangre? A su iglesia Que ha sido perdonada Entonces hermanos Si Él cuida de las aves Cada vez que salga Al patio Y mire un gorrión Mire un pajarillo Ahí Cantando Acuérdese Dios le está hablando No le llevó al pastor A su casa Pero ahí ese pajarito Le está hablando Gloria a Dios Un día alguien Iba a matar un pájaro Y dijo Lo voy a matar Y cuando lo miró Le dio lástima Porque dice que El pájaro estaba Cántica Y tenía una sola patita Le habían mochado la otra Y dijo Me da lástima Porque este pajarito Aún sin un pie Sin una protección Canta Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Así decía Pedro Infante Canta y no llores No te quejes No te desesperes Hay otros peores que tú Hay otros que tienen Mayores problemas que tú Y tú con ese problemita Te andas ahogando En ese vaso de agua En el nombre del Señor Jesucristo Sacúdete eso hermanos Aleluya Porque no estás En una prisión No te han dado Los óleos hermanos No te han dicho Ya no hay esperanza Hermano Con esa ronchita Hermano Con ese piquetito De zancudo Andas llorando Por todos lados Hermanos Aleluya Gracias Dios Mire lo que dice ahí En Mateo 37 4 Ahí lo tiene ¿Qué dice ahí? Oh Salmo 37 4 ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón ¿Sabe a qué fui a la iglesia? A deleitarme en Dios A gozarme con Dios Deleítate a sí mismo En Jehová No en la casa No en el carro No en el título Que te dieron Deleítate a sí mismo En Jehová Y cuando Dios Mira que te deleitas En su casa hermanos Entonces Dios ¿Qué hace? Concede Las peticiones De tu corazón El problema es De que hermanos Tenemos tantos problemas Porque nos enfocamos Solamente en el problema Y cuando tú te enfocas En el problema Te deprimes Te desesperas Te desanimas Pero cuando tú Te enfocas en Dios El problema se hace Pequeño Gloria a Cristo Jesús Entonces cuando estás Enfocado en los problemas Tienes razón Tienes razón De estar así Tienes razón hermanos Aleluya Pero cuando tú Te enfocas en Dios Miren mientras que El apóstol Pedro Dice la Biblia Que empezó hermanos Cuando miró Dice la palabra El Señor a Jesús Caminando sobre las aguas Él dijo Maestro Si eres tú Haz que yo vaya Y el Señor Le dijo a Pedro Lánzate Y Pedro bien valiente Empezó a caminar Sobre las aguas Que tremendo hermanos No se hundía hermano Que poder tan más grande Hermano Y mirando a Jesús No se hundía Y estaba cerca Y lo iba mirando Pero de repente Miró las olas Miró como las olas Hermano Ay Dios mío Esta viene muy peligrosa Ay esta me va a tapar Y dice que cuando Quitó los ojos de Jesús Y puso sus ojos Sobre las olas Se empezó a hundir Hermanos Aleluya Y cuando se empieza A hundir Y se echó El primer buche De agua El Señor vino Y lo jaló Y le dijo Hombre de poca fe Porque dudaste Hermano Aunque vean los huracanes Aunque vean las olas En tempestad Aunque vean los tiburones Tú sigue creyendo en Dios Tú sigue caminando Con el Señor Hermano Aleluya Porque se van a levantar Tempestades Se van a levantar Angustias Se van a levantar Pestes Se van a levantar Malas noticias Hermano Pero tú sigue mirando Al Señor Tú sigue mirando Al Señor Hermano No importa Que tan poderoso Sea Faraón No importa Que tan grande Sea la amenaza Tú sigue Tú sigue mirando Al Señor Y dice la palabra El Señor Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De la fe Hermano Porque cuando ponemos Los ojos en Jesús Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Pero a ti No van a llegar Ciertamente Porque has puesto A Jehová Por tu esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal ni plaga Tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Cerca de tu casa Cerca de tu vida Cerca de ti Hay ángeles cerca de ti Hay ángeles cerca de ti Para que te guarden En todos En todos En todos tus caminos Aleluya Yo siento una unción Aquí Aleluya Y esto que apenas Vamos empezando Con los ayunos Hermano Que será el día De la conferencia Como va a estar Esto aquí Pero no solamente Eso dice En el Salmo Treinta y siete Cinco Encomienda A Jehová Tu camino Confía en Él Aquí hay tres cosas Encomienda a Jehová Tu camino No sé cómo me vaya a ir No sé Encomienda a Jehová Tu camino Y luego Confía en Él Y luego Y Él hará No dice Encomienda a Jehová Tu camino Y Él hará No eso sería brincarse La confianza en Dios Encomienda a Jehová Tu camino Y este Tontos problemas Que tenemos Y tú ahí acostado Como nada Ni siquiera el sueño Le quitan los problemas Bueno es que me arrodillé Y le encomendé a Jehová Mi camino No llega el hijo No llega la hija Y la hija Por ahora deleitándose En el baile Y usted ahí Preocupada Preocupada Y el diablo dice Los tengo a los dos Los tengo a los dos Miren hermanos Entréguele Todas sus cargas Entréguele Encomiéndele A Dios su familia Encomiéndele A Dios su negocio Encomiéndele A Dios su célula Y confía en Él Y Dios va a empezar A obrar Oh porque La fe Es la certeza De lo que se espera Estar convencido De lo que no miramos Hermanos Aleluya Nos hemos encomendado A Dios Y eso hermanos Alegra a Dios Usted cree que Daniel no oró Estando en el foso De los leones Dijo Señor Me encomiendo a Ti Si es Tu voluntad Que yo sea comido Por los leones Si me preocupo O si no me preocupo De todas maneras Me van a almorzar Los leones Entonces mejor Me pongo en Tus manos Señor Y sé Tú Si Tú me ayudas Saldré adelante Si me toca irme Con el Señor Pues me voy Pero yo no me voy A preocupar Y aquel hombre Se puso Lo echaron al foso De los leones Tranquilo Y los leones Nomás se la envían Alrededor de él Pero tranquilo Los leones Eso usted ve En el libro De Daniel Y dice la palabra El Señor Que toda la noche Los leones Solamente lo rodearon Pero no le tocaron Ni un cabello Gloria a Dios Pues a sus ángeles Mandará cerca de Ti Que te guarden Que te guarden Él durmió tranquilo Como Pedro Pablo durmió tranquilo En la prisión De Filipos Tuvieron que despertarlo Levanta Te van a matar mañana Pero ellos Sabían poner su confianza En Dios Deleítate a sí mismo En el Señor Dice Encomienda Jehová Tu camino Y confía en Él Y Él hará Y hermano Por las mañanas Cuando fue Darío A buscar los huesos De Daniel Dice la Biblia Que le dijo Tristemente el Rey Porque le pesó Velo tirado Por una mentira Que le contaron Los sátrapas Dice la palabra El Señor Que le mintieron al Rey Y como lo envidiaban Le tenían coraje A Daniel Porque era un hombre Íntegro Delante del Señor Le levantaron un falso Y lo llevaron Al foso de los leones Le dijeron al Rey Este hombre es traicionero Este hombre no te obedece Y entonces dice la Biblia Que el Rey Mandó hermanos Metelo al foso De los leones Y hermano Él tenía tristeza Porque sabía Que Daniel Era un hombre íntegro Y déjeme decirle Que Dios protege La integridad No importa hermano Donde te lance No importa las críticas Si tú eres íntegro Dios te sacará adelante Gloria a Dios Y aquellos leones Hermano Cuando Daniel gritó Cuando Darío gritó Y dice la Biblia Que dijo Daniel al Dios Al que tú continuamente sirves Te ha podido librar Del foso de los leones Y se oyó una voz Del foso de los leones Que dijo Oh Rey Para siempre vive mi Dios Porque ha enviado Sus ángeles Y me han protegido Y lo mandó sacar Lo cubrió de gloria Lo cubrió de honores Hermanos Aleluya Y mandó traer A los que lo acusaron Y dice la Biblia Que los mandó Tirar al foso De los leones Y ellos decían Es que los leones Estaban empachados Es que los leones Alguien les dio algo Es que los leones Se les quitó la hambre Ah si Estaban empachados A ver Tírenselos a estos diez Mitoteros Y dice la Biblia Que cuando se los tiraron A los leones La Biblia dice Que no cayó Su cuerpo al piso Los deshicieron En el aire ¿Saben por qué? Encomienda Jehová Tu camino Y confía en Él Y Yelarán El mismo Dios De Daniel Está en este lugar El mismo Dios De Pablo Está en este lugar El mismo Dios Hermanos Aleluya De Jonás Que lo sacó Del pozo De la ballena Está en este lugar Hermanos Porque Dios Es el mismo De ayer De hoy Y de todos los siglos ¿A dónde vamos Con todo esto? Para que empieces A No vayas a decir Ah que bonito mensaje Se soltó el pastor Y otra vez Te vayas Con todos tus problemas No, no Prefiero que nunca Digas que te gustó El mensaje Pero que pongas En práctica Un poquito esto Amén Tranquilo Que cuando te vean En la marqueta Te vean tranquilo Te vean seguro Te vean bendecido Se vino Por eso dice la Biblia Y la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Mire Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento O sea No entendemos Cómo Dios Trabaja hermanos Cómo tú puedes Tener paz Con tantos problemas No sé cómo Pero la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones En Cristo Jesús Esa es la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Hermanos Dios es poderoso Para cambiar las cosas A mí no me diga Cómo las va a cambiar Pero Dios las cambia A mí no me diga Qué o acá Pero Dios puede Convertir las piedras En pan Amén Y Él puede convertir El agua en vino También Y Él puede convertir Una vasija de aceite En provisión Para toda una vida Para una viuda Yo no sé Cómo hermano A mí no me diga Cómo hermano Porque yo mismo No lo sé explicar Pero dice la Biblia La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Humano Guardará tu corazón Dígame Cómo Cómo Neemías Hermano Halló gracia Delante de aquel Hombre pagano Que iba a reconstruir Los muros de Jerusalén Hermanos Diciendo que Los judíos Eran enemigos Y los tenían de esclavos Pero Daniel Se puso Este Neemías Se puso a orar Delante del Señor Y dijo Señor Si tú me das gracia Es algo imposible Que el Rey Me vaya a concedir Si soy un esclavo Y dice la Biblia Que se acercó al Rey Le dijo Rey Estoy aquí Para pedirte Una petición Y el Rey Dice la Biblia Que cuando lo miró Dijo lo que quieras Pero lo que traigo No es cualquier cosa Dijo lo que quieras Voy a construir La ruina De mis padres La ciudad Que esté en ruinas Quiero que me mandes Que me ayudes A construir Que me financies Todo Que me mandes A los carpinteros Que me mandes Guardias Que me mandes Todo Hermano No es porque El Rey Era muy bueno El Rey Era malo Pero la oración De aquel hombre Hermano Movió el corazón De un Rey Endurecido Hermano Por eso Por nada Te afanes Y no sean conocidas Tus peticiones Delante del Señor Tú dices Cómo me pueden Dar esta ayuda Yo no sé cómo Pero tú tienes Que confiar en Dios Aleluya Gloria a Dios Mire Voy a leerle otro versículo Y este lo tenemos Por aquí En el libro de Primera de Pedro 5 7 Ahí tenemos Proverbios 1 33 También Más el que me oyere ¿Cuántos están aquí? ¿Está usted oyendo? Porque el que oye Le viene la bendición Amén Usted no vino Porque si es un calorón En la casa Y en la iglesia Prenden el aire Mejor me voy Usted no vino a oír Porque lo veo Que está en el teléfono Que no está poniendo Atención Amén Dice Más el que me oyere Habitará confiadamente Vivirá tranquilo Y sin temor De ningún mal Amén Más el que Hoy voy a escuchar El mensaje Y luego dice Hermanos En Primera de Pedro 5 7 Que dice Echando Todas Vuestras ansiedades Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros Todas 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 Tus ansiedades Yo no sé Cual ansiedad Ellas trají Pero esas ansiedades Que tú has traído Están las todas Al Señor ¿Por qué? Porque Él Tiene cuidado De nosotros Si nosotros Nos estresamos Si nos preocupamos Es porque No estamos creyendo En el Señor Pero el pueblo De Dios Debería de ser El pueblo Más feliz De la tierra Que bonito Que bonito cumplido ¿Verdad? El pueblo De Dios Debería ser El pueblo Más feliz De toda la tierra Amén Porque el pueblo De Dios Es el único Que tiene Un Dios vivo A mí A mí no me No me diga Que Buda Que Mahona Que Confucio Que Julana O que Mengano Que el Santo Julano Todos son ídolos De piedra El único Que tiene vida Es Jesucristo Se levantó De la tumba Y hermano Nos dio vida Por eso El pueblo De Dios Debe de ser El pueblo Más feliz De todo el planeta Tierra Hermanos Aleluya ¿Cómo puede ser Posible hermano Teniendo un Dios Tan, tan Grande y poderoso Y yo cargando Con todos mis problemas Cargando con todas Mis necesidades No Echando todas Todas vuestras ansiedades Sobre Él Porque Él tiene Cuidado de vosotros Póngase de pie Isaías 26 3 y 4 Nos dice Tú guardarás En completa paz Diga completa ¿Cómo te sientes hermano? Pues ahí mire Más o menos Tengo problemas Pero acá dice la Biblia Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera ¿Por qué? Porque en ti Ha confiado Porque en ti Ha confiado ¿En quién estás confiando? ¿En quién está tu esperanza? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tu trabajo Tan excelente que tienes? El trabajo Se te puede ir así Mira de la noche A la mañana Tu cuenta bancaria Hay mil formas Como te pueden robar Tu dinero Pon tu confianza Pon tu confianza En Dios Tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo corazón En ti Ha confiado Y luego dice Confiad Perpetuamente En Dios Porque en Jehová El Señor Está la fortaleza De los siglos Dice el Señor Y esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará tu corazón Hay personas acá Que vinieron Quizás Es primera Segunda vez Yo quiero hacerle Un llamado Se siente bien Así Lleno de problemas Cargando con Todo lo que El diablo Le tira encima Porque no Viene y le da Todas sus cargas Al Señor Porque usted puede decir Oren por mí Y vamos a orar Pero ahí dice La Biblia Echando todas Vuestras ansiedades Sobre Él Ahí dice la Biblia Por nada Te preocupes Pero ¿Pero qué? Pero sean conocidas Vuestras peticiones Dios sabe Tus peticiones Dios sabe Lo que sufres Dios sabe Tus necesidades Pero ¿Sabes qué? Él quiere que tú Se los digas Con tus labios Él sabe todo Lo que estás pasando En este momento Pero Él quiere que tú Se lo digas Personalmente ¿Por qué no viene A este lugar? Y hablamos con Dios Dice la palabra Del Señor Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Él es la paz Para este mundo Deja que Dios Trabaje en tu vida Echa sobre el Señor Esa necesidad Que traes Yo sé que Yo tengo necesidades Seguido Tengo problemas Seguido Pero me he acostumbrado No a traer Los problemas En mi espalda Porque los problemas Enferman Los problemas Te pueden llevar A tomar decisiones Grandes Si no los entregas A Dios Te pueden hasta Llevar a la loquera Los problemas Te pueden enfermar Dicen que Dicen que Casi la mitad De todos los problemas Del ser humano Son problemas mentales Uno carga ese problema Por una semana Por dos semanas Por tres semanas Y aunque el problema No es tan grave Se convierte En una carga Tan pesada Porque necesitas Un lugar Para depositar Los problemas Y el altar Es el lugar De encuentro Miren hermanos Déjenme decirle Todos ustedes Aquí Todos los que están En esta audiencia Tenemos algo Muy común En nuestras casas Todos Sin excepción De personas Tienen algo En su casa Y ese algo Se llama Un basurero Si o no Todos tienen Un basurero En su casa Si o no Que si ese basurero Usted nunca Tira la basura Sabe que va a pasar Su casa Va a oler mal La basura Trae enfermedad La basura Trae infecciones Y todos nosotros Recogimos basura Entre semana Todos nosotros De alguna forma Hermanos Traemos cosas Que están oliendo Mal en nuestras vidas Yo no quiero Que usted se vaya Con ese costal De basura Yo quiero que usted La deposite En el Señor Echa todas Tus cargas Y esas cargas Esa es la basura Los problemas Las dudas El odio Las amarguras Tira la basura Pon esa basura En las manos De Dios Vamos a pedirle A Dios Que perdone Todos nuestros Pecados Primeramente Si hemos fallado Si hemos cerrado Señor Perdóname Padre Perdóname Te he fallado Necesito Que tú vengas A mi vida Deja que Dios Te guíe En tu camino Deja que Dios Ordene tus pasos Más el que me oyere Habitará confiadamente Vivirá seguro Y sin temor Alguno Vamos a orar Nadie se lleve Nada de carga En este momento Desde los que no pudieron Pasar acá Yo sé que no pudieron Pasar alguno Pero ahí donde estás Si quieres de pies Si quieres de rodillas Pero entregale Toda carga Al Señor Dios mío Ayúdanos a convertir Nuestras Peticiones A convertir Nuestros problemas En oración Señor Aquí estamos Señor Por nada Por nada Os preocupéis Hijo mío Iglesia Te comprado Con mi sangre Siempre estás Sobrando Iglesia Te amo Iglesia Veo como sufres Porque no has tenido La suficiente confianza En mí Dice el Señor Oh si Señor Aleluya 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 Si Señor Siempre estás Sobrando Aquí está el Señor Siempre estás Siempre estás Sobrando Aleluya Se van las preocupaciones Gracias por tomar Su valioso tiempo Para escuchar Palabra de Vida Le pedimos Que se suscriba Y se haga parte De nuestra familia digital Iglesia Ríos de Agua Viva Les desea Ricas bendiciones Ricas bendiciones Ricas bendiciones Ricas bendiciones Gracias por ver el video.